El amor no es una obligación, sino un regalo. Y a partir de allí, te vas a dar cuenta que el amor no se califica, sino que se cualifica. No pierdas más tiempo pensando en el amor y que el amor depende simplemente de otras personas. Esa pregunta de si me amas te tiene que llevar a entender que el amor es como una semilla que aún en la tierra más árida florece. Y florece porque entre el amor y la vida no hay distancia. El amor es vida. El amor es esa agua que se hace a tu sed de existencia. Y te permite sanar las heridas. Te permite hacer de ese camino donde antes hubo espinas un camino despejado. Un camino donde puedes ver la puesta del sol. Donde el amanecer tiene un valor en tu corazón. En tu mente, en tu alma. Piensa. ¿Cuál es el amor que amas? ¿Acaso es el amor que te culpa? ¿El amor que te hace sentir fracasado? ¿O es el amor que te libera? ¿El amor que te permite reconocerte como ser que vale todo? ¿Me amas? No es una pregunta para hacérsela a todo el mundo. No es una pregunta que tenga que vivir en otros. Es una pregunta para ti. Y esa pregunta tiene que recibir un sí positivo. Un sí enfático. Regálate ese sí. Regálate esa afirmación de que te amas. Y te vas a dar cuenta que cuando hay amor en tu vida, lo consolidas con cada paso. Lo revalidas cada mañana. Cuando te das cuenta que así como es distinto el amanecer, cambias tú también y te transformas. Y te das más vida. El amor elimina el odio. El amor es la luz más grande y más brillante que logra entrar al cada rincón de tu ser. Y te permite iluminar tanto tu existencia. Que vuelves entonces a creer en tu propia esencia. El amor no es una pregunta para otros. Es una pregunta para ti mismo. Confía en cuanto te amas. Y te vas a dar cuenta que cuando decretas amor en tu vida, cada puerta que tú abres no solamente tiene bendiciones. Sino que tienes un amor infinito para darte cada instante de tu vida y de tu existencia. Y en cada minuto y en cada segundo vas a poder disfrutar de sentir en cada espacio de tu ser el amor que abunda, el amor que te desborda. Porque no depende de otros. Solamente depende de ti, de lo que eres. El amor es el sello con el que Dios te dijo, te amo. ¿Lo crees? Entonces créalo. ¡Suscríbete al canal!